En una breve ceremonia y ante la presencia de ejecutivos y funcionarios de Antofagasta Minerals y sus compañías, el presidente del directorio, Jean-Paul Luxich, presentó al nuevo presidente ejecutivo del grupo, Diego Hernández, destacando su calidad profesional y el nuevo impulso que representa para la compañía su llegada. En la ocasión, el nuevo ejecutivo agradeció la oportunidad de integrarse a Antofagasta Minerals e hizo un llamado a los trabajadores a continuar desarrollando sus labores de acuerdo a los lineamientos planteados a inicios del año. Muy contento de estar acá, una nueva etapa en mi carrera en una empresa tan importante y tan atractiva como Antofagasta Minerals. Creo que tenemos que seguir trabajando en equipo, construyendo la organización. Esa es una tarea permanente de una empresa, siempre las empresas tienen que ir reinventándose. La presentación se extendió también a las faenas de las compañías del grupo, donde los máximos ejecutivos de Antofagasta Minerals sostuvieron reuniones con los gerentes y supervisores. Es importante que el equipo de Pelambre se sienta apoyado por el equipo de AMSA y así lo sentimos. Y quedaron planteados dos desafíos claros, de pasar de este Pelambre que es muy bueno a un Pelambre de excelencia. Diego Hernández es ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile, con una amplia y exitosa carrera en las compañías mineras cupríferas más importantes del país y el mundo.